Este libro de autor debía haberse hecho en el 1992. Podemos darnos cuenta que es la carátula. Está hecha con dibujos recortados, dibujos de tinta china, están pegados. Y podemos apreciar el uso del aerosol, hecho con plantilla. Y aquí unos trazos gestuales. Y este círculo también es con aerosol. Ahora vamos a ver qué hay dentro, ya estoy nervioso. Este es un dibujo de un rostro. Es un trabajo muy gestual. Este probablemente se hizo en el 94. Vean el dibujo construido con líneas de manera muy espontánea, gestual. Esto era parte de una serie de trabajos que yo hacía con dibujos donde le daba una importancia a la línea. Al poder lineal, el orden, el gesto, el movimiento. Este es un gato. Y también, en esa época, yo pretendía hacer un código de imágenes para formar un códice, como los que había visto en los códices precolombinos, precortesianos o de la época mexica. Y aquí ponemos un conjunto de peces, un ave con flores. Este es muy bueno. Este es un ave, pero con unas líneas muy poderosas. Este es un rostro. Este es muy bonito. Muy bonito porque además también recuerdo que estábamos en un taller donde estábamos analizando todas las líneas justamente del método de dibujo de Betz-Mugar en la época post-revolucionaria, donde había un nacionalismo exacerbado. Entonces, se quería imponer la tradición mexicana y una de ellas era que los artistas prehispánicos usaban una serie de líneas y de ahí se sacó un extracto para dar un curso en los años 20. Y el autor de uso manual se llamaba Betz-Mugar y estudiando a Betz-Mugar, pues ese es el resultado. Obviamente de décadas posteriores, después de los 20, esto fue hecho en los 90. Un papel que está sulfatado. No es un papel propiamente para dibujo, pero la combinación, la absorción de la tinta y la superficie plana da como mucha nitidez en las líneas. Esta es también una ave. Dos peces. Bueno, yo recuerdo que aquí he estado muy influenciado por la pintura moderna, la tradición mexicana y la pintura de los años 50, europea y norteamericana. Entonces, se basaban mucho en el gestualismo, pero yo intentaba darle un orden, justamente por haber estudiado el método de dibujo de Betz-Mugar. Vean cómo se va sintetizando poco a poco la línea. Vamos, la forma construida a base de líneas. Esto es muy padre. Bueno, en esa época yo pretendía estructurar un conjunto de líneas diferentes. La importancia del dibujo para mí siempre ha sido trascendental. Y aquí vemos una expresión de las líneas con pureza. Bueno, con pureza en la intención de crear un dibujo diferente y el movimiento. Realmente estoy muy emocionado. Porque esos trabajos han representado mucho para mí. Estas son dos figuras padres. Aquí como vemos ya la línea es más gruesa. Y esta no es tinta china, esta es pintura acrílica. Por aquí se nota la textura. Aquí está conformado a un rostro. Vean. Este personaje es muy padre. Es un tanque de guerra. Este es un monstruo. Unos peces. Eso es totalmente gestual. Muy impulsivo. Es delicioso trabajar así. Bueno, nunca nos va a faltar el erotismo. Este es un soldado. Una víctima de la violencia. Y eso es como, a pesar de intentar construir la imagen con impulso, con energía, siempre termino yo ponerle unos ojitos que tienen un aspecto humano, tierno quizá. Ese es un gato. Siempre me han gustado los gatos. Esto es todo.